Acaba de informar el presidente el día de ayer en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y por supuesto el gobierno para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del primero de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del primero de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. En el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento en términos mensuales, es un incremento de 1,428 pesos adicionales. Es una recuperación en el caso de la zona libre de la frontera norte de 160% del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso la diferencia, en este caso, 160% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.